Muchos de ustedes se van a sentir identificados con cada uno de los personajes porque somos la típica familia colombiana saliendo adelante con muchos problemas, pero siempre sacándole como el lado bueno. Yo creo que la familia Vargas es una familia disfuncional. Claramente es disfuncional. Agustín Julio es un personaje que por cierto me encantó hacer porque es original en su forma de vestir, es muy en tendencias de redes sociales, es muy pilo, coge todos de una y es una persona que no le da pena decir las cosas como son, no tiene filtros. ¿Por qué no me dijiste que tenías una hija? ¿Qué te pasa? Oye, ¿verdad cómo me vas a apuntar a mí un chacén de tantos años? Amor, ¿y a ella también le pusiste nombre de futbolista o qué? Camila es un personaje muy hermoso que yo espero que a ustedes les guste porque tiene muchísima fortaleza y amor por su familia que yo creo que es lo que a nosotros como colombianos nos representa. Deberías aprovechar que tú le vas a hacer la prueba de ADN a esa muchacha para hacérselo a ese pelado también. ¿Por qué? Porque ese pelado no se parece a ti. Mira, tiene los bigotes y Jackie Chan, la ceja de Frida Kahlo. Ah, ¿en qué se parece? Sí. Este costeño que estoy interpretando yo es un costeño con muchas ínfulas. Es un costeño que se regodea, dice ser amigo de las grandes personalidades del país. Y es un tipo que muy pendiente de su vestir, de sus accesorios, tiene una manera de hablar muy particular que casi que sería como una especie de típico gomelo costeño en Bogotá. ¿Qué me está mirando? Este chandocito. ¡Uy! Si por lo menos fuera un alaskan terri o un coli. ¡Chica ya, ya está! ¿Puja debe tener? ¡Ay! No hay héroes en esta historia. O sea, no es la niña rica, no es la cenicienta, no es el hombre triunfador Vargas. De clase media, para la tía demasiado media, porque es que mi personaje es la tía Lucy, que es insoportablemente clasista. Pero es un colombiano que le toca peleárselo día a día. La supervivencia, el trabajo, el colegio, las relaciones, o sea, que siempre están como luchando para salir adelante. Entonces, eso retrata tanto, tanto nuestro ser colombiano. Le insisto, no amarre, porque eso no es normal. ¿Qué tenía Valentina que no tuviera yo? Yo siempre fui más linda, más bonita, más elegante, más ardiente. ¿Viste? ¿Viste lo que estaba diciendo? ¿Viste o no viste? Mi personaje se llama Alejandra Misas. Ella es la mejor amiga de la U de Valentina Vargas. Un personaje... ¡Ay! loco, bipolar, ingenua, no tiene filtro, anda enamorada por ahí de quien no debe, pero le perdonan cuánta idea rara tiene, y se va metiendo ahí como poco a poco a esta familia, y después no hay quien no sabe. ¿Les parece que estoy gorda? Jennifer, en esta casa se prohíbe el sacocho, la giaco y la changua. Es un programa y una historia muy divertida, donde pasan muchísimas cosas cotidianas, que nos pasan a muchos colombianos, donde lo tomamos con mucha comedia, y es una familia donde la verdad se van a identificar mucho, y se van a reír bastante, porque es bastante particular. No se lo pierdan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué irá a pasar ahora? Estar unido y se explotea, no importa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué irá a pasar? ¡Ay, este de chulo cochecha de la cara! ¡Cochepa! ¡Mamá! Tejémonos de Valdas. Obvio, es otra vaina. Estreno pronto en las noches. Canal RCN.